¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele! ¡Súbele, súbele, súbele! ¡Súbele, 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 súbele! Es hermoso, es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Es hermoso, es hermoso, es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Es hermoso, es hermoso, es hermoso. Es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Es hermoso, es hermoso. Es hermoso, es hermoso. 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 Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Vamos a... Bueno, ahorita venimos en lo que se acaban de acomodar. Ahorita venimos. Ahorita nos vemos. Vamos a acomodarnos para seguir grabando. Y ahorita les traemos más en vivo. Ok. Saludos para todos desde Guajuapan de León, Oaxaca.